¿Cómo te va? Oye, te tengo una súper propuesta, es una sorpresa que tenemos preparada para ti. Rocío, te acerca el altar. ¿De qué se trata? Bueno, a todos aquellos chavos, novios que estén ya inclusive comprometidos o se quieran comprometer, esta es una convocatoria para que se acerquen al programa y les vamos a regalar el vestido de la novia. ¿Qué tienen que hacer? Pues bueno, les dejo aquí un link para que se comuniquen con nosotros, nos compartan su historia y por supuesto se quieran ganar alguno de estos tres vestidos que vamos a tener aquí en su programa Acércate Rocío. Así que, acércate Rocío, que nosotros te llevaremos al altar, ¿eh? Así que, ahí te esperamos. Y esa noche, volteo y la veo y yo, de gran sorpresa, estaba besando con una persona a la cual yo apreciaba mucho, quería mucho, era como de mi familia. ¿Tú decías tío? Sí, para mí era como tío. ¿Tú tan cercano era para ustedes? Sí, iba a la casa. Mucho, 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 gracias por estar conmigo, pero, sí, para estar con mis hijos, tengo que dejar de ir, no voy a dejar de ir. Adelante, adelante, mientras tú recuperes a tus hijos, es lo mejor. Yo tengo un gran sorpresa.